Esto es un metro japonés ¿Qué he hecho? Esto de aquí El tren Bala Estamos en la estación de Tokio en 2 horas y 20 vamos a hacer 400 kilómetros Nos vamos a Osaka desde Tokio la distancia en el mapa Quiero ir a un skatepark que está relativamente cerca solo tengo que coger el metro es un skatepark indoor la verdad que hay bastantes skateparks y eso demuestra el gran apoyo que se está dando cada vez más al skate en Japón y por ende la cantidad de gente talentosa que está saliendo del país, así que bueno vamos del tirón tarjeta del metro la tengo cargada ahí mi saldo son unas 8 paradas desde aquí me voy a hacer el vídeo grabando todo el rato y comentando un poco todo lo que vamos viendo como si fuese un streamer os voy a enseñar la estación del metro ahora mismo son las 3 del mediodía bueno, van a ser las 3 es lunes y no hay ni cristo en esta estación porque no está en el centro centro estamos como a 3 paradas de la estación central de Osaka Shinosaka estos días hemos estado haciendo un poco de turismo viendo un poco todo lo que hay por la ciudad ayer domingo estuve en Kioto también hicimos ida y vuelta en el mismo día lo mejor de todo es que no necesitas coger ningún tren especial simplemente con la tarjeta que os he enseñado ahora vas, pagas con ella y puedes volver y son dos paradas es esta la compre nada más llegar a Tokio en el metro y la vas recargando la puedes utilizar en los supermercados es un poco como la Octopus Car en Hong Kong la tarjeta de Taiwan City algo ya no me acuerdo este es el tren y esto un hombre trabajador un metro japonés como veis muy tranquilo soy el único que está hablando prácticamente la mayoría de gente está concentrada en su móvil leyendo cómics o simplemente escroleando mirando tiktoks y cosas parecidas y nadie suele hablar mucho están en silencio por no hablar de que las llamadas están prohibidas en principio nadie va a venir a recriminarte nada pero la gente suele ir muy a la suya si preguntas como que a la gente le daba incluso vergüenza responderte también deciros que poca gente habla inglés cosa que me ha sorprendido mucho pero es la verdad la mayoría de gente te habla directamente en japonés y no tienen ni papa de inglés he tenido que pagar 7 euros el skatepark está genial no solo es un skatepark sino que también es skate shop y literal es salida del metro y está ahí y esta mini y bueno por ahí hay más y hay una zona tranqui y aquí la skate shop resbala un montón os lo digo vamos a ver 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 chau chau eso ha sido todo vamos a buscar un sitio para comer algo como siempre recargar energías a ver que podemos encontrar como os decía la estación de metro literal está detrás mío así que no tiene pérdida el sitio y empieza los bonitos atardeceres a ver que no me atropellen ATM mini stop ah vale aquí hay una tiendecita a mano izquierda así que vamos a ir ahí voy a pillar esto de aquí esto no lo podéis ver es un cómic aunque parezca mentira que más tienen aquí esto de aquí hay que mirar para dentro he pillado esto tienen bastantes movidas de estas de vitaminas proteínas no sé qué y no deja de ser como una gelatina y luego como habéis visto en otros vídeos tienen todo tipo de bocadillos y demás me he cogido uno de huevo así simple para luego poder cenar y lo vamos a dejar aquí gracias por verme un día más por echaros las risas conmigo lo he talentado un montón así que bueno nos vemos en las próximas aventuras por Japón ¿dónde voy a ir? voy a ir probablemente a Vietnam y bueno también vamos a mantener el hype así que no voy a decir mucho más y nada eso es todo ¡Gracias por ver el video!